muy buenos días amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal te quiero enseñar cómo usar f el estudio móvil 3 en en tu ipad o tu teléfono vamos a empezar a componer una una canción cualquier canción que tú quieras pero te quiero enseñar lo básico lo principal venimos abrimos el f el estudio yo acá ya tengo un poquito comenzado para hacer más corto el vídeo de cómo empezar número uno número uno tú te vienes a lo te va a aparecer así te va a aparecer en blanco pero te va a aparecer estos son unos ejemplos que ya trae entonces tú te vienes y donde dice el nuevo le das nuevo y te va a aparecer así entonces tú vas a ir buscando los los sonidos pero para hacer más corto el vídeo te quiero enseñar yo tenía aquí algo comenzado entonces los venimos como tú viste te aparece allá en blanco entonces yo ya tengo un poquito acá entonces aquí tenemos el kit vamos a usar un kit vamos a usar una una conga vamos a usar este sonido vamos a usar este sonido qué es una conga vamos a usar este que es el güiro vamos a usar este vamos a usar una una como güiro también ok y lo vamos a pintar va lo vas a marcar en el primero de cada negro primero de cada uno cada cuatro va a ir cada cuatro el de arriba así como tú estás viendo el de en medio y ya te va a sonar un poco así entonces cuando ya lo tengas te vienes para para el bajo y lo bajan mira aquí tienes el este pequeño pequeña introducción que tengo acá comienza en re mayor mira tú puedes ver acá entonces lo vamos a ir marcando tú ves bajo re mayor fa sostenido y la y te va a sonar así mira aquí aquí cómo se ve ok ok después vas a buscar un piano y el piano recuerda que estamos trabajando en re mayor mira aquí está aquí está aquí está marcando aquí está marcando entonces lo que tú vas a hacer es el acorde mira el acorde de re y lo vamos a ir marcando para que tú lo puedas ver bien en la primera de cada barra tal vez lo puedes ver ahí y te sonaría así ok una vez ya teniendo el piano pues entonces vas a hacer la melodía digamos la melodía aquí la melodía la que tú quieras en este caso yo he compuesto esta yo compuesto esta ok ahora ya todo junto sonaría así mira tú puedes ver la batería ya como ya como ya no la tengo hasta acá hasta acá entonces ya no suena ahí ahí va todo sonando tú ves hasta aquí termina la batería ahí ya se quedó bueno y así así se compone así tú la vas creando le vas metiendo instrumentos le vas metiendo lo que tú quieras trompeta todo lo que tú quieras y ya para guardarla digamos que este ya es un proyecto que tú ya lo tienes te vienes para acá y le pones aquí donde dice save ahí donde dice save le das click y aquí te aparece como lo quieres tú guardar como tú lo quieres guardar si en FLM MIDI en WOW en MP3 o en AAC mira tal vez lo puedes ver ahí ahí entonces ahí si tú lo quieres en MP3 le das MP3 le das a guardar y ahí lo está guardando ahí lo está convirtiendo en MP3 se tarda un poquito pero tené paciencia espera bueno esto es todo por hoy espero te haya servido este vídeo tutorial si te gustó suscríbete compártelo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos el próximo me